Hola, amigas, amigos, un placer saludarles. Pues mire que el debate por la reforma eléctrica que se promueve en la Cámara de Diputados y que estamos a pocos días de que se suba a comisiones y al pleno en la Cámara de Diputados será en la segunda quincena de marzo, de acuerdo a la información oficial. Los grandes empresarios, Oxxo, FEMSA, la misma metalúrgica de Altos Hornos de México, México, Kimberly Clark, Bimbo, son muchas, son bastantes sociedades de autoconsumo. Ni siquiera están reguladas por la ley, la ley les prohíbe vender electricidad porque no la producen. Este sistema fraudulento ha estado bajo debate en los foros de Parlamento Abierto en la Cámara de Diputados. Hace unos días se realizó un debate, bueno, una asamblea en Veracruz, donde diferentes personajes de la Cuarta Transformación, incluido Manuel Bartlett Díaz, director de la CFE, acudieron a dar información al respecto. Ha quedado claro que hay intereses de una oligarquía que pretende quedarse con una industria que vale muchos millones de dólares, invirtiendo cantidades ínfimas. Un saqueo que es a todas luces, pues, ilegal, aunque pueda ser legal por las leyes actuales que impulsó Peña Nieto, de manera muy evidente es ilegal si se aprueba la nueva reforma. Vamos, es legal pero no es moral. Y le entró el gobernador Cuitláhuac García al mismo debate. Es interesante la información porque esto lo van a votar pronto y la sociedad debe estar enterada. ¿Qué es lo que no quieren? Que la sociedad se entere. Mire usted lo que dice Manuel Bartlett. Es vital. Digo porque el INE quería sancionar a los integrantes de esta asamblea. Y bueno, le dijeron, no puede intervenir en el debate sobre la Comisión Federal de Electricidad sobre la industria eléctrica. Esa no es la función del INE. Dice Bartlett romper el sistema eléctrico de atraco. El Estado debe tener el control del sistema eléctrico porque es la única garantía de que los mexicanos tengan energía barata, energía al servicio de la nación y para el servicio del país. Esto lo dijo Manuel Bartlett en ese evento. Al intervenir en el World Trade Center como orador principal en el encuentro municipalista para que siga la transformación y la defensa de nuestra soberanía energética organizado por Morena, Partido Verde, Partido Verde, Partido del Trabajo, Bartlett reiteró su rechazo al régimen de privilegios de las empresas privadas. Unas cuantas cifras para demostrar que estamos viviendo un sistema eléctrico de despojo y de atraco a la población. El mercado eléctrico vale 315 millones de dólares. La Comisión Federal de Electricidad vale 377 mil millones de dólares. Los intereses privados han invertido 44 mil millones de dólares, pero han recuperado 22 mil millones. Con 12 mil millones, las empresas privadas extranjeras se apropian del Sistema Eléctrico Nacional y de la CFE, que vale 34 veces más que esa inversión ridícula de recursos. Lo han hecho sin competencia. El exsecretario de Gobernación advirtió que los cambios implementados en la ley por las autoridades anteriores a la actual administración reconocieron descaradamente excedentes a los privados y tenemos una sangría permanente de miles de millones de pesos. No pueden tener excedentes porque se establece que toda la energía al 100% tiene que entregarse a la Comisión Federal de Electricidad. De otra forma, estarán haciendo servicio público. Así se refirió a las sociedades de autoconsumo convertidas en un sistema de fraude a la ley porque el objetivo de la sociedad de autoconsumo era organizarse para darse energía entre ellos. Han utilizado estas sociedades para fingirse ser socios, que en realidad son clientes. Y a través de esta figura han logrado, con los intereses extranjeros, 110 sociedades de autoconsumo que tienen ya una parte importantísima prácticamente a todos los grandes consumidores del país. Desde 2002, y esto vale la pena subrayar, desde 2002 la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que las sociedades de autoconsumo no tenían por qué vender electricidad y que los generadores independientes no podían tener excedentes y que debían entregar la electricidad al 100% a la Comisión Federal de Electricidad, recordó el director de la empresa del Estado. Se ha querido, bueno, se ha tratado mediante diferentes figuras mantener el régimen de Peña Nieto, en eso están los partidos políticos. Ahora bien, ¿dónde lo dijo Barlet en un encuentro donde se trató el tema municipalista? Esto es parte de lo que dijo. En efecto, el presidente ha decidido... Bueno, esta falla lo que es... Es parte de lo que dijo Manuel Barlet respecto en este foro municipalista. Sin embargo, el que le entró al tema fue Cuitláhuac García, que dijo, no tienen por qué entrometerse el INE en este tipo de actividades. Y esto fue lo que dijo Cuitláhuac García allá en Veracruz, conferencia de prensa en vivo. Cuando estábamos en contra de la reforma energética de Peña Nieto, miren, en Plaza Lerdo, informando a la gente a lo que teníamos que recurrir. ¿Y los diputados? ¿Y los diputados de ese entonces? ¿A quién andábamos nosotros? Porque ahí no era diputado yo. Julio del 2014. ¿Qué es arriba? ¿Yo publiqué eso? Sí, ponlo, ponlo. ¿No está? Ah, bueno, pero es mi publicación, porque mira, ahí estoy yo. Este es Andrés Manuel y este soy yo, con el juguito de piña. Es la foto del juguito de piña. Bueno, recurríamos a esto, porque ni la tele, ni el radio, nadie quería informar a la población de que se le iba a dar un golpazo fuerte. Y mentían, decían, las tarifas van a bajar. En ese entonces, van a bajar, es que aprueban la reforma y suben 40% el gas, 40% las tarifas de electricidad y le extienden una garantía a las empresas privadas que se interesaran en generar energía eléctrica, diciéndoles que si tú generabas energía eléctrica, iba a ser un buen negocio para ti. ¿Sí? Y se te iba a dar ciertas preferencias. Y se las dieron. A costa de quitarle a CFE su capacidad de producción. Y como veían que CFE producía energía eléctrica barata a través de las hidroeléctricas, la sacaron de la jugada de producción de energías limpias. Y la pasaron como hasta el sexto lugar. Entonces, pues que bien que ahora se le informe a la población que sepa que se trata de revertir eso. ¿Para qué? Para que CFE pueda soportar la distribución, la producción de electricidad al pequeño y mediano consumidor. en una tarifa aceptable. Porque no quieren decir que el costo de las tarifas altas no se lo queda CFE, se va a los de la iniciativa privada que produce electricidad. eso no lo han querido decir, lo ocultan. Hay un mecanismo, es que son regulaciones, sí, pero lo que finalmente pasa es que al changarro de la esquina que consume, tiene refrigeradores y es y que tiene un consumo alto de energía, le cobran y ese pago que él hace no lo va a dar a CFE. lo cobra CFE, pero no se le queda, lo tiene que dar en pago a los que según produjeron esa energía eléctrica. Y digo según porque todo el que produce energía eléctrica la coloca en las líneas de transmisión y ahí no sabes de cuál estás consumiendo, cómo calculas de acuerdo a la potencia con la que produces esa energía y te conectas a la red. Y entonces les fue muy fácil decir bueno, pues las tarifas que cobran el kilowatt hora cinco pesos ¿sí? sean para los productores privados de energía eléctrica y las tarifas de un peso o menos ¿sí? esas que las cobre CFE. esas son para CFE. Entonces CFE que produce un kilowatt hora se la pagan en un peso y una empresa privada que produce un kilowatt hora ¿sí? se la pagan en cinco pesos. ¿Y quién decidió eso? ¿Por qué el privado este cobra más por el kilowatt hora? Pues estos neoliberales que además se pasaron a la báscula a las empresas privadas porque no fue ya gratis porque así bueno mire este es parte del gran dilema que hoy enfrenta la reforma bueno del dilema de la de lo que son los llamados empresarios de energías limpias esos que se sienten hoy ecologistas pero que no lo son no hombre en realidad están en franca defensa de los intereses económicos basta ver el caso de España están bastante molestos los consumidores porque pues aumenta diariamente el servicio de la electricidad y todo es porque el gobierno español decidió que los empresarios privados se hicieran cargo de lo que es la producción de energía eso es lo que se trata de evitar aquí en México a toda costa por eso las reuniones no las puede tener el INE el INE toma como pretexto que son para promover la revocación de mandato eso es falso están hablan de lo que es la reforma eléctrica y eso no lo puede detener Lorenzo Córdoba y ni por Murayama no pueden porque no está en su competencia no son legislativos no son una autoridad que pueda frenar una una deliberación un debate que es importantísimo en el país ya con conocimiento de causa de causa social a este tipo de asambleas la el objetivo es socializar la reforma el litio queda claro debe ser manejado por la nación bueno pero la energía eléctrica también de otra manera miles de millones de pesos se van a las arcas de los privados Iberdrola Repsol las grandes empresas que están ligadas a expresidentes como Felipe Calderón la que fue su secretaria de energía en Kayser todo eso es del conocimiento público que a la CFE le pagan un peso el kilowatt hora eso ha sido siempre por eso han defendido no y es que es legal bajo las leyes que promulgó y que expidió mediante moches también documentado Enrique Peña Nieto a través de Luis Videgaray a través de incluso Lozoya pues se conoció cómo se manejaron esos votos a favor del PAN que ahora no lo quieran entender o no lo quieran reconocer ese ya es otro boleto nadie se va a dar una patada en el piel solo pero es una gran realidad por eso resulta importante que se conozca todo lo que es el espectro de la reforma planteada para darle el 54% ni siquiera les van a quitar gran cosa el 46% se queda en los empresarios privados pero han hecho mucho ruido porque les conviene todo el pastel no creo ahora sí pues que se dé el debate una vez que se que se realicen todas estas asambleas en diferentes partes del país vale la pena que estemos enterados informadas informados y luego pues ya que se dé el debate natural en la cámara de diputados y ya se defina que partidos están en contra que partidos están a favor para entonces y eso es muy importante viene el 10 de abril la revocación de mandato y el 5 de junio de este año viene la elección en 6 estados del país a eso si no le tienen miedo cuando menos deben tener respeto los partidos políticos por eso meten toda la carne en la asadona involucran a Lencho involucran a a Nipón pero ya les dijeron no ustedes a un lado este es un debate legislativo socializado con el pueblo de México amigas amigos informadas informados yo regreso más tarde con más con más información gracias por ver el video